Perdóname Perdóname por tantas veces que tú me has hablado Y no te escuché Perdóname por tantas veces que tú me has amado Y no te valores Perdóname 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 por tantas veces que tú me has hablado Porque soy como una marioneta Tú mueves los hilos y tu maneta Como quieras Como quieras Perdóname Perdóname por tantas veces que tú me has hablado Y no te escuché Perdóname Perdóname por apartarme de tu presencia Y olvidarme de mi deber Perdóname Perdóname en tu house Pero hoy me he dado cuenta Que sin ti no valgo nada Que eres tú que me alimenta Que por ti surgiste mi alma Perdóname He comprendido que eres tú la mitad soñada, que contigo lo tengo todo, que contigo no me importa el mañana, que contigo no me importa el mañana. Porque soy como una marioneta, tú mueves los hilos y tú lo manejas como quieras. Como quieras, pero hoy me he dado cuenta que sin ti no valgo nada, que eres tú que me alimenta, que por ti suscite mi alma. Pero hoy he comprendido que eres tú la mitad soñada, que contigo lo tengo todo, que contigo no me importa el mañana, que contigo no me importa el mañana.